Hola, ¿cómo estás? Hoy día quiero enseñarte qué cosa puedes prepararte como comida, como almuerzo, para un día cualquiera en tu dieta para subir de peso. Es una comida sencilla, económica, para complementar también los licuados, para engordar, que puedes seguir consumiendo. Pero esto es para la comida principal del día e incluso podría servirte para la cena. Así que vamos a comenzar con la receta. Es muy sencilla, tiene pocos pasos, así que comenzamos. Tengo aquí en mi arrocera mi arroz blanco. Solamente lo he puesto a hervir con un poquito de ajo en polvo y una pizca de sal, no mucha sal. Voy a agregar dos cucharones que son más o menos unos 200 gramos de arroz. También le vas a poner al plato dos patatas pequeñas o medianas hervidas previamente. Aquí tengo 100 gramos de cebolla roja o puede ser cebolla blanca picada, lo más finito que se pueda y luego la he lavado para que no pique. Y le voy a agregar aquí dos latas de atún. Estas latas tenían aceite, yo se las he escurrido. Lo vamos a mezclar con la cebolla. Removemos bien todo. Y le vas a echar un chorrito de limón por encima opcional, solo un poquitito. Te sirves la salsa encima de las patatas y del arroz hervido. Y también si quieres le puedes agregar un poquito de mayonesa para darle un poquito más de sabor a tu comida. Y listo, ya tienes una comida que puedes consumir cualquier día de la semana y te va a ayudar a subir de peso.